Estar es un sentimiento, una familia que me hace vibrar Para la electiva Sporting Cristal es realmente muy grato poder estar el día de hoy con ustedes Un club que es agradecido con la gente que lo ha hecho grande Es un club que tiene historia, un club que tiene historia, es un club que tiene identidad Cuando Doña Esther y Don Ricardo le encamendaron a Blas Loredo Transformar el club Sporting Tabaco en el club Sporting Cristal Lo hicieron con el objetivo de que el club Sporting Cristal no solamente fuera un club distinto Un club diferente, que marcara la pauta de lo que debe ser un club manejado con valores, con decencia Sino que se convirtiera principalmente en una familia Que permitiera que la gente pudiera venir acá a divertirse, pero a la vez compartir en familia Nosotros hemos recibido ese legado de Doña Esther, de Don Ricardo y también de Don Blas Y hoy día, 50 años después del fallecimiento de Don Blas, podemos decir con mucho orgullo Que ese legado lo mantenemos Hoy ustedes pueden ver lo que es la vía de la Florida Esta vía deportiva se está constituyendo sin duda en la mejor infraestructura deportiva Para el fútbol que existe en el Perú Hoy la vía deportiva de la Florida está nuevamente renaciendo Y eso es parte, un homenaje a todos aquellos que hicieron grande esta institución Quiero, en primer lugar, agradecerle a la familia por estar acá Agradecerles por siempre haber estado con nosotros Por permitirnos hacerle este homenaje a Don Blas En segundo lugar, también quiero decirle a todos los presentes Que para el Club Sporting Cristal, mantener su identidad y su esencia Pasa por reconocer a aquellos que nos hicieron grandes Lo que queremos hacer ahora, aunque sea un reconocimiento muy sencillo Es honrar la memoria de Don Blas Loredo Por intermedio de su familia y por intermedio de algunas señales Que hemos creado en el Club para mantener viva la historia de nuestra institución Estamos hoy en el Paseo de los Ídolos Este paseo se instituyó como una forma de reconocer a aquellos que han hecho grandes esta institución Ciertamente comenzamos con aquellos que han hecho grandes nuestra institución De punto de vista del fútbol Ustedes verán ahí el banner de algunos de nuestros grandes ídolos De Julio César Uribe, Alfredo Quesada Ha estado también Chito La Torre, ha estado Roberto Palacios Fernando Meillán Obviamente no podemos poner todos acá, los vamos pasando, los vamos integrando Esto tiene como objetivo mantener viva nuestra esencia y nuestra identidad Que todos estos chicos que ustedes han visto el día de hoy, que están aquí con nosotros Sepan que cuando entran a esta institución Están entrando a una institución histórica y gloriosa Y que es reconocida y agradecida con sus ídolos Hoy tenemos el honor de incorporar a Blas Loredo en esa galería de nuestros ídolos Va a ser el primer dirigente, luego de don Estere, don Ricardo A quien vamos a honrar con este banner Que lo va a peregrinizar aquí, en nuestra vía a la Florida Como parte de nuestra raza celeste Así que a las familias, muchísimas gracias Decirles que se mantiene el legado Y que esta directiva que yo presido Se ha trazado como objetivo Seguir haciendo el Club Sporting Cristal principalmente una familia Los valores se mantienen Este es un club que sigue siendo gestionado en base a ética A decencia Un club que se diferencia a los demás Porque por encima de las cosas lo que queremos es formar buenas personas Porque invertimos en los chicos No solamente para tener el mejor club de fútbol Para ayudar a este país a salir adelante en base a promover el deporte Pero principalmente lo que queremos hacer es sacar buenos ciudadanos Que contribuyan a mejorar nuestro país Sin más entonces les agradezco Quiero pasarle la palabra al profesor Roberto Mosquera Para que también nos haga una semblanza a don Blas Termino diciendo que he dejado para la familia Que nos compartan algunos de las anécdotas de don Blas Para que algunos de ustedes puedan conocer Obviamente en más detalle Lo que es un dirigente esportista Porque a veces uno cuando tiene muchos logros deportivos y institucionales Siempre rescata y recuerda a los entrenadores A los jugadores Pero pocas veces reconocen a los dirigentes Que con tanto esfuerzo y con tanto cariño Sacrificando tiempo de su día libre De su familia E inclusive como el caso de Blas Loredo Sacrificando su propio patrimonio En bienestar de una institución Eso es un cariño Que es la demostración que hay dirigentes Hemos tenido Y seguimos teniendo dirigentes Que por encima de todo Lo que hacen es entregar su tiempo y su cariño A esta institución Sin buscar ningún beneficio acá Así que muchísimas gracias a la familia Blas Loredo Por estar acá Y esperemos que este sencillo reconocimiento Sirva para mantener vida su memoria Muchas gracias Gracias presidente Bueno, antes que la familia nos dé una semplanza De recuerdo de Don Blas Yo me siento privilegiado De pertenecer a una familia Que como la familia Mosquera Estuvo en todas las épocas de Puerto Cristal Mi padre fue capitán de tabaco Y muy amigo de Don Blas Y desde muy pequeño Jamás pensé que podía conocer a su hija Que podíamos hablar de su papá y de mi papá Y de la familiaridad que tenían Eran épocas en que Se creó la reserva moral A través de la familia Ventín A través de César Frego A través de la familia Loredo Váscones La reserva moral que nos permite ahora Mirar al pasado con orgullo Mirar el presente Con satisfacción Y ver con orgullo Las capacidades morales Que se han ido manteniendo A través de los primeros Que sembraron una forma de De actuar Que al final son ellos Los que primero comenzaron Con lo que significa La raza celeste Que algunos creen que es Una secta diabólica Y simplemente el que quiere Pertenecer a la raza celeste Tiene que hacer bien las cosas Tiene que hacerla dentro de una moral Dentro de una ética Y dando toda la pasión Don Blas Va a estar acá con nosotros Por muchos años Porque jamás Trabajó para estar ahí O sea, le puso pasión Por todo lo que hizo Entonces Nunca buscó reconocimiento Nunca pensó Bueno, desde acá 50 años Ojalá que Cactuarias Me vaya a poner en el No Lo hizo Lo hizo con mucho fervor Y fueron con Don Ricardo Los primeros Que comenzaron a darle Un espacio de respeto Y consideración A lo que significa Un futbolista Que hasta ahí Era un pelotero más Era un tipo Que trasnochaba Era un tipo Que no tenía una vida Una conducta Y ahí comienza A cambiar la conducta Del jugador De Sporting Cristal Porque ellos Comienzan A pensar diferente No en penalizar Al jugador Sino enseñarle A administrar su dinero Enseñarle Lo que es la decencia Enseñarle Lo que significa Ser un ídolo Enseñarle Las desviaciones Que trae Tanto dinero Que ganas Y tanto que sales En el periódico Y tanta fama Y darle una gradualidad Lo que significa El cambio de mentalidad De una persona Que tiene que Cuando termina De jugar al fútbol Reinsertarse A una sociedad Que tiene que tener Una casa Que no puede comprar Un carro Del año Antes de tener una casa Entonces son cosas Que parecen pocas Pero que hacen Que con los años Si algún equipo No ha tenido Problemas morales Y no ha salido De Magali todavía Es Sporting Cristal Gracias a Dios Ya se fue No puedo dar fe En lo que pase De acá Hay más De todas maneras Estoy Me siento Realmente contento De poder Homenajear A alguien Que trabajó No para este momento Trabajó Porque lo sentía De esa manera Sentía el fútbol De esa manera Y pensó De que Su mayor Virtud Era hacer De este club Que en 50 años Estuviera donde está O sea Se llaman Misionarios Cosas que ven Que nosotros no vemos Que proyectan un club Para 50 Para 60 años Necesitamos De esa clase De personas Pero valoramos Y fundamentalmente El agradecimiento A la familia Por permitirme estar acá Por decir Algunas pequeñas palabras Y decirles Que en Cristal La gratitud Es la memoria Del corazón Y queremos ser gratos Con lo que han hecho Grande Es importante Estar Muchas gracias 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 Bueno Si nos quieres Comentar algo Bueno Yo solamente Me tomo La palabra solamente Para agradecer En nombre De la familia Esta muestra De gratitud Y de cariño Para nosotros Y por supuesto Con mi papá Cuando Se fundó el club El año 56 El primer año De Que el cristal Salió a jugar Salió el equipo campeón Hoy ya celebramos 50 años De que mi papá Se fue para El otro lado Creo que está Arriba Con una sonrisa Porque 50 años Coincide que El club sigue siendo Campeón Sigue teniendo Esa mística De buenas directivas Buenos técnicos Buenos jugadores Y hemos Subsistido en los años Hay muchos clubes Que ya han desaparecido De esa época Cuando yo estaba En el colegio Tenía que Hay varios compañeros En el colegio Por acá Tenía que pelearme Con madres Porque todo era Oh Alianza Voy Chalaco Municipal Municipal En fin Éramos pocos Los hinchas Pero En este momento Gracias a todas Las directivas A todos los jugadores A todos Los que han dado Esos buenos momentos Al club Creo que Somos Ahora una gran institución Somos Muchísimos Por todos lados Hay hinchas Y eso No es gratuito Eso es gracias Al esfuerzo Como de mi padre Todas las directivas Que han Hido una tras otra En el tiempo Siempre ha estado Se caracterizado Por tener gente Honorable Y eficiente Doy las gracias Nuevamente En nombre de la familia Y bueno Si hay alguna anécdota Mis hermanos También tienen La memoria Que salen las Las anécdotas Que las he contado A través de mi hijo Que escribe en el portal Desconocido ¿No? El caso Por ejemplo Ese de Leonía Mendoza Recuerda que El tabaco Que se quería ir A la gran salina Y en esa época Ya era la tradición Había que pagar A los jugadores Y los El club Vivía De los aportes De los trabajadores En el estanco Ya no había plata Para esas cosas Y fue donde Mi padre Y le dijo Don Blas Me voy a la alianza Lima Y me quiere Y me dijo Tú no te puedes ir Le dice ¿Cómo estás ahí? Tú eres el este Por todos los lados No, es que me van a pagar Este Más dinero No había dinero Dice ¿Qué cosa quieres Para quedarte? Y justo en ese momento De ese año Mi padre sabía Que había comprado Un Ford Victoria Del año 53 Y el Leonía Le dice Su carro Don Blas Acá tiene la llave Su carro De todas maneras De que me lo ha contado A mí Rafael Asca No es una Senta Yo la recién No sé Porque mi madre Sabía si lo mataba No dejaron un año Bueno Y otra Yo ya veo Que Está Alberto Gallardo Pero los tenemos En el estadio Alberto Gallardo Está también acá Alberto Lo que pasa es que tenemos La galería de ídolos Lo tenemos también adentro Y bueno No fue Normalmente mi padre Los sábados y domingos No lo veía Porque era en el estadio De todas maneras Y nada Pero los domingos Que no jugaba el cristal Mi mamá lo agarró Un día Que nos vamos a dar Una vuelta Porque no me sacan Que el fútbol Y se fueron No había Una vuelta que dar Que era Por la playa Herradura La verdadera vuelta Y otra vez A la casa Y sacan la vuelta Y saliendo De la Saliendo De la Del túnel Está la cancha Que va La cancha La cancha La cancha La cancha La cancha Y había un partido Y mi papá No podía Con esto Se cuadró ahí Para ver el fútbol Y jugaba Alberto Gallardo En Marcal Castilla Se quedó Mi mamá Me hizo ver Todo el partido Y cuando terminó El partido Me echó a esperar Se bajó Habló con Alberto Gallardo Y le dijo Alberto Soy Sacó su tarjeta Yo me acuerdo Y le dijo Quiero que usted Se necesitar Por favor Yo te llevo siempre Yo te llevo siempre No, yo soy César Y en mi corazón yo te llevo siempre Es una foto histórica que le vamos obviamente a comprometer a la familia que nos ayude porque estamos en pleno diseño del museo del Club Fortin Cristal así que cuando tengamos el museo vamos a tener que recorrer a mucha gente que tiene la historia viva del club Hemos tenido que, estamos haciendo un esfuerzo en tratar de encontrar camisetas de toda esta época Hemos tenido algunos casos de complicaciones cuando quisimos sacar la camiseta azul tradicional con la que jugamos el año pasado para poder sacar el color fue dificilísimo Gracias a Dios el Chupo Arriola tenía una camiseta la única camiseta original de esa época que nos la prestó para poder sacar el color ¿Era azul? Azul, la azul marina de la ECA de los 70's no la teníamos como la que usaba Fernando Meillán, la que usaba Alberto Gallán, no encontrábamos el color hasta que al final el Chupo Arriola consiguió una camiseta pero así como eso vamos a tener que recurrir a todos para poder mantener viva la historia del club como les digo estamos trabajando en el diseño del museo y fotos como estas pues son fotos de la historia del club la primera piedra en la Florida hoy podemos ver lo que es esta vía deportiva pero todo el esfuerzo que costó para escribir esto en esa época así que ustedes muchas gracias hemos lanzado recientemente el pase celeste el pase celeste es un pase para las personas que son luchas del club para que puedan tener un abono de toda la temporada quisiéramos entregarle aquí a César Nombre la familia ¿cuántos son? seis para tres, dos por demás son seis pases celestes esto es el abono para toda la temporada para que puedan ingresar al estadio a ver los partidos de Cristal es transferible además bien, gracias muchísimas gracias en estas vistas se puede apreciar al señor Blas Loredo Báspone presidente del club de Sporting Cristal disfrutando la jugada de su equipo querido ahí deja de ser el presidente y se convierte en un chamás el más eufórico y más apasionado de todos y creo que es mejor que Felipe ahora que sufrí también cuando estén en la tribuna que puedan tener la transición muchas gracias muchas gracias gracias